Selena Gomez creció en la industria y su talento rápidamente la convirtió en una mujer muy exitosa y a pesar de eso todavía se muestra dulce, real y con los pies en la tierra y es por eso que tal vez tantas personas la admiran y seguramente se van a sorprender al ver el modesto lugar en donde vivió. En la parte de los comentarios de los videos pasados algunos de ustedes me pidieron que hiciera el house tour de Selena así es que eso y todos los detalles de lo que recientemente ha estado pasando con ella es lo que van a ver en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro house tour. Como ya lo dije es el turno de Selena Gomez. Espero que el video les guste. Si es así háganmelo saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por cierto, este video fue posible gracias a nuestros patrocinadores Adam and Eve. Como seguramente saben Selena fue una famosa estrella de Disney durante bastantes años. Al momento de esta grabación tiene 27 años. Actualmente es cantante, actriz e incluso productora ejecutiva de la conocida serie de Netflix 13 Reasons Why y más recientemente del documental Living Undocumented, el cual también está en Netflix y se los súper recomiendo. En 2018 Selena era la Instagramer con más seguidores en el mundo y ahora tiene más de 150 millones de seguidores en la plataforma. Como seguramente saben el 23 de octubre de 2019 Selena sacaría su sencillo Lose You To Love Me, el cual es tendencia número uno en YouTube y en las primeras 24 horas acumuló más de 28 millones de visitas en la plataforma. Además de que fue una bomba mediática porque todo el mundo rumora que está hablando de Justin Bieber o se la está dedicando a él y parece que ahora sí está poniéndole candado y tirando la llave de ese capítulo en su vida. Yo creo que a pesar de que si hay unas cuantas frases que le podrían quedar como anillo al dedo al ahora esposo de Hailey Baldwin, perdón, Hailey Bieber, siento que esta canción, más que ser dedicada para alguien, debería de ser vista como un himno de amor propio. Obviamente todo el mundo estaba esperando alguna reacción por parte de los Bieber y en el afán de crear controversia convirtieron un Instagram Story de Hailey en una respuesta hacia Selena. Hailey subió una Story en la que mostraba la canción que estaba escuchando en Spotify. La canción era I'll Kill You de Summer Walker. El problema fue que la publicó cuatro minutos después de que Selena lanzara la canción Lose You To Love Me y la gente enloqueció. El portal Just Jarrett había publicado un artículo sobre la supuesta respuesta de Hailey y ella comentó en ese artículo lo siguiente. Por favor, paren con este sinsentido. No hay respuesta. Esto es una completa mierda. Pero después borraría el comentario. Los fans de Selena claramente pensaron que era una especie de amenaza para Selena y también enloquecieron y atacaron a Hailey. Ese día en la noche Selena hizo una en vivo en donde les dijo lo siguiente a sus fanáticos. I am grateful for the response that the song is getting. I'm so grateful. However, I do not stand for women tearing women down. And I will never, ever be by that. So please be kind to everyone. It doesn't matter what the situation is. If you're my fans, don't be rude to anybody, please. Don't go off and say things that you just feel in the moment and just please for me know that that's not my heart and my heart is only to release things that I feel that are me and that I'm proud of and that's that's all that I'll say. Pero cuando pensábamos que ahí paraba todo Selena nos sorprendió con un segundo sencillo llamado Look At Her Now, para el cual también hizo un video musical que en solo 12 horas de haber sido lanzado acumuló más de 7.5 millones de visitas en YouTube. Y también se dijo que esta canción iba dedicada al canadiense. ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Con cada canción que saca Selena se vuelve tendencia y con todo este éxito, incluidos numerosos premios, es realmente lindo ver como esta estrella sigue siendo bastante humilde. En el pasado Selena ha sido bastante pública sobre su vida personal, incluida su batalla contra el lupus y el ir a rehabilitación para darse un descanso y concentrarse en su salud mental. Es un ejemplo a seguir y una mujer que influye positivamente en las personas, especialmente a sus fanáticos. Sin embargo, áreas de su vida le gusta mantenerlas en privado, incluyendo donde vive. Ni siquiera tiene 30 años, pero ha comprado varias casas y también se ha mudado varias veces. Recientemente puso su casa de Los Ángeles en el mercado y a pesar de que no ha hecho un house tour oficial como tal, les voy a mostrar lo que ella nos ha enseñado de todas las propiedades que ha tenido y ya vendió y de las que todavía conserva. Comenzaremos con las casas anteriores de Selena. Con un patrimonio neto de alrededor de 60 millones de dólares, la estrella claramente tiene los medios para comprar la casa de sus sueños si quiere. Y tal vez aún no la encuentra y es por eso que se ha mudado tanto en los últimos años. La primera casa de Selena estaba ubicada en Tarzana, California y tenía 615 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Tenía seis recámaras y nueve baños, junto con un cine en casa, una sala bastante grande y más. El terreno era de un acre en donde además había una hermosa piscina, una casa de huéspedes y una cancha de básquetbol. Selena compró la casa en 2011 por poco más de 2 millones de dólares y le haría algunas renovaciones expandiendo el lugar a 185 metros cuadrados, más o menos. La mayor parte del interior se cambió y la volvió más elegante con colores blancos y grises como pueden ver en las fotografías. Pero mantuvo la puerta roja y la entrada exactamente igual. Cuando Selena vendió esta casa la vendió por 3.45 millones de dólares y la compraría nada más y nada menos que Iguia Celia. En 2014 Selena compró una casa en Calabazas, California que fue una gran actualización. Ya sabemos que este vecindario está lleno de celebridades y mansiones enormes en el rango de precios multimillonarios. Solo se quedó en este lugar por un año, aparentemente porque tuvo demasiados encuentros con intrusos y acosadores. Selena compró la casa por 3.7 millones y estaba ubicada en una comunidad cerrada llamada Muru States. Se encontraba en tres acres de tierra y la casa principal tenía 715 metros cuadrados con cinco recámaras y seis baños. También había una casa de huéspedes y una piscina en la propiedad. Con características como una magnífica entrada, una escalera bonita, un cine en casa y una bodega para vinos. Tenía todos los detalles de una mansión de Hollywood. Especialmente me encantó el comedor de este lugar y me encantó el hecho de que los colores interiores eran una combinación de tonos en algunas habitaciones y neutros básicos en otras áreas de la casa. Aunque la casa era hermosa, terminó vendiéndola por menos del precio de compra que Selena pedía, que era de 4.5 millones de dólares. Tal vez fue porque tenía prisa para mudarse, pero tuvo que bajar el precio alrededor de 3.5 millones de dólares y el rapero, French Montana, finalmente compró el lugar en 2016. Entonces, ¿a dónde fue Selena después de esto? Selena es nativa de Texas, nacida en Grand Priory, así es que creo que sintió la necesidad de volver a sus raíces. Esta mansión estaba ubicada en Fort Worth, a solo 30 minutos del área en la que creció. Y tenía 930 metros cuadrados, cinco recámaras y seis baños. Está ubicada en 1.5 acres de tierra y hay una piscina con un tobogán, una cancha de tenis que también funciona como una cancha de baloncesto, una cocina al aire libre e incluso un mini golf. Creo que esta casa es mi favorita. Hay un bar justo cuando entras, así es que está increíble para tener invitados. Tiene una sala de cine super cool, la alfombra incluso tiene estrellas y también tiene una sala de juegos. Aunque muchas de las habitaciones se sienten tradicionales y hogareñas, algunas otras son coloridas y únicas como el comedor. ¿Qué onda con este comedor? ¿No se les hizo hermoso? De verdad, a mí sí. Con una mansión tan impresionante, esperaría un gran precio. Cuando Selena la puso en el mercado otra vez, cotizaba en unos 3.5 millones de dólares, pero después de bajar el precio una vez más, el precio inicial bajó a 2.7 millones de dólares. No estoy segura de por qué Selena parece seguir vendiendo sus casas tan rápido, pero sí, la mujer decidió mudarse una vez más. Se rumora que este cambio fue porque no podía pasar todo el tiempo que quería en la finca de Texas. Selena se mudó a un lugar que definitivamente es más modesto. No es tan grande como las mansiones o la finca en donde ha vivido antes. Compró este lugar en Studio City, California por aproximadamente 2.2 millones de dólares en 2017. La casa estudio de Selena es de 296 metros cuadrados, tiene 3 recámaras y 4 baños. Una diferencia de tamaño en comparación con la mansión pasada. Entonces, sí, este es un lugar mucho más pequeño considerando que sus últimas casas eran básicamente el doble de tamaño. La suite principal tiene mucho espacio. Hay dos vestidores y dos closets de tamaño normal. También hay varias salas de estar y una habitación que convirtió en un pequeño gimnasio. La privacidad es una gran preocupación para Selena, así como para cualquier otra celebridad. Es por eso que esta casa está rodeada de muros altos de follaje. Para mantener a raya tanto a los paparazzis como a los visitantes no deseados. La sala de estar es súper acogedora y creo que mi cosa favorita aquí es la chimenea de mármol verde. También hay una bonita cocina gourmet con acabados en ladrillo que se ve espectacular y un comedor. Toda esta área, incluida otra sala de estar, es un concepto abierto y espacioso. Tal vez algunas personas se esperaban que Selena viviera más en una super mansión que en esta casa que es un poco más pequeña y normal. Pero yo creo que es perfecta para ella. Además, está hermosa. A pesar de ser más pequeña de lo esperado, todavía hay cosas muy de celebridades como tener una casa de huéspedes al lado de la piscina. Pero tristemente puso esta linda casa en el mercado una vez más un año después. Este parece ser el último lugar que conocemos en donde ha vivido Selena. Si ha comprado una nueva casa, nadie lo sabe a ciencia cierta porque no es algo que ella comparta mucho por cosas de privacidad. Pero si algunos de ustedes saben más acerca de la nueva casa de Selena, díganmelo en la parte de los comentarios. A pesar de todas las bienes raíces de Selena, la mujer se muda con frecuencia y desafortunadamente ha vendido algunas de sus propiedades por menos del precio inicial al que las compró en primer lugar. Sabemos que la casa de ensueño de Selena en Texas era su favorita, pero desafortunadamente no era práctica y no podía pasar suficiente tiempo ahí a causa de su trabajo. Y aunque tendría sentido que estuviera viviendo en Los Ángeles, Selena dijo lo siguiente en Good Morning America. Ya ni siquiera vivo en Los Ángeles. Ya no pongo atención en tratar de hacer que la gente me quiera. Tal vez tanto estrés, su enfermedad, su vida personal y como todo lo que hace lo siguen relacionando con Justin Bieber, ha hecho que Selena ya no quiere estar tanto a la vista de todo el mundo. Y tiene sentido, especialmente después del tiempo que voluntariamente se tomó para sentirse mejor con ella misma y con su vida. Según su Instagram, tuvo amigos visitándola durante el verano y recientemente ha sido vista tanto en Los Ángeles como en Texas, pasando mucho tiempo con su familia. Yo no sé ustedes, pero yo a Selena la veo súper bien. Se ve mejor emocionalmente y lo más importante, de salud. Y está increíble que comparte esa tranquilidad y felicidad con sus fans a través de su música nueva. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!